Seúl, el presidente de la aerolínea surcoreana ASEAN Airlines se disculpó el miércoles por problemas con el servicio de comidas en vuelos y el suicidio en un abastecedor en una de sus compañías de comidas Park Samco, jefe de la segunda mayor. Aerolínea de Corea del Sur, dijo que sentía una responsabilidad moral luego que el jefe de una compañía que era parte del suministro de comidas de vuelo se quitó la vida, de acuerdo con reportes policiales citados por la prensa. Disculpas públicas ofreció la aerolínea surcoreana, foto, AP expreso mis mayores disculpas a la familia doliente, dijo Park en una conferencia de prensa. Lo siento sinceramente por los pasajeros cuyo trabajo fue afectado por demoras de vuelos y que experimentaron inconveniencias por la falta de comida. La disculpa se produjo en momentos en que se acumula es las críticas que atribuyen el suicidio a presiones de ASEAN sobre la compañía de alimentos. Directivos de la aerolínea se disculpan por el servicio prestado. Foto, AP Asiana Airlines dijo que 114 de 310 vuelos salieron de Corea del Sur sin comidas. Desde el domingo, la mayoría fueron vuelos cortos a destinos en Asia. Los pasajeros recibieron vales que podían ser usados para comprar productos en los vuelos de ASEAN. Muchos vuelos fueron demorados más de una hora a causa de retrasos en los alimentos. ASEAN dijo que para el miércoles el problema había sido resuelto. Todo comenzó cuando la aerolínea trató de cambiar su servicio de comidas. Un incendio en la fábrica de Gatewurmé Corea, el nuevo abastecedor de comidas de ASEAN, demoró los suministros, al tiempo que el servicio previo de suministros concluyó en junio. La compañía contrató temporalmente a otro servicio que tenía que aumentar el abastecimiento a 20.000 comidas por día, de 3.000 diarias, para satisfacer las necesidades de ASEAN. La compañía cuyo jefe de suicidio era un suministrador de ese servicio. En esta nota, alimentos aerolínea surcoreana servicio comidas vuelo suicidio.